Devora hombres, se va a devorar uno de ellos. ¿Quién será? ¿Por qué? ¿Y a quién eliminaría? Pues todos están guapos, todos son sexos, pero en el momento hay uno que no es sexy. Que no es sexy. Esto va a doler, quien sea. Y es para el enfermero. Esto se pone así de apretado. Uno para el mecánico, cuatro para el doctor. Y ahora que el enfermero empata con dos al policía. Déjenme decirle, ojos de gato, que su voto es muy importante. ¿Cómo votar? Porque si usted vota por el enfermero, él va para afuera. O si usted vota por el policía, va para afuera. Pero si usted vota por alguien más, nos tendríamos que ir a un desempate entre el enfermero y el policía. Así que, ojos de gato, usted tiene un peso muy grande sobre sus hombros. Usted puede eliminar al policía o al enfermero. O puede votar por cualquier otro de los participantes. Así que, ojos de gato. Ojos de gato moribundo. Dígame por qué y a quién desea usted eliminar. Ojo de gato moribundo. Y buenas noches, papacito, que me ha disfrutado. Hola. Quiero decirle que todos los papacitos son muy lindos. Y pues, estoy en un desempate de dormir. Porque... ¿Ya va a empezar a pedir? Oiga, bueno. Sinceramente, a mí... No me gustan los hombros, pero son... Que no tengan ningún músculo. Me gustan chelitos. Pero me gustan morenos también. Diciendo que esa persona no tiene nada de partido para mí. No hay nada de hecho. Y no me gustó para nada. ¿Quién será? Pero... Ay, 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 por favor, DJ, póngame unos ativos de corazón. Algo que... Que vibre. Que se sienta. Eso. Está... No sabemos. Entre el doctor... Digo, el enfermero... Y el policía. Todos los hombres se unen en una campaña de oración. Para no ser ellos los eliminados esta noche. Veamos. Ojos de gato ahorcado. ¿Quién sería ese chico, ese hombre, ese macho... Que para usted... No es atractivo... Ni sexy. Quiero repetirle que para mí todos están bien, papacitos. ¡Oh, hola! Como esta persona... No me gustó para nada. Y pues... Lastimosamente los dos que están en... Empatados del lado. Sí me gustan. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah! Entonces... Mi voto es... Para el doctorcito. El doctorcito. ¿Por qué me siento un pedido? ¡Oh! ¡No, para el morgue! ¡No! Doctorcito... Esto quiere decir que... Lamentablemente usted con cinco puntos. Pensé que estaba bromeando. Cinco puntos. A favor... A favor... O en contra. Usted... Va... Para... Fuera... De la competición. Así que... Así que... Despedimos al doctorcito con un... ¡Tú, vos! ¡Tú, vos! ¡Tú, vos! ¡Tú, vos! ¡Tú, vos! ¡Tú, vos! ¡Uh! De lo que se perdieron, chicas, de lo que se perdieron, chicas, de lo que se perdieron. Este hombre puede hacer muchas piguetas allá en la intimidad, pero ustedes lo dejaron ir. Para que se arrepientan, doctor, para que se arrepientan, doctor, para que se arrepientan. Es un caballero, es un caballero. ¡Es tu lado! No tiene resentimiento con ustedes, chicas. ¡Es un caballero! ¡Esto! ¡Qué bueno, que se pone mecánico! ¡Se volvió a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se volvió! ¡Sáquenme el nombre y a seguridad, por favor! ¡Se volvió! 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 Ahora tenemos eliminado al doctorcito y tenemos al policía con dos puntos, al enfermero con dos puntos, al técnico con un punto en contra. Así que como tenemos un empate vamos a pedir que el enfermero y el policía pasen aquí al frente de las chicas y ahora las chicas no van a elegir entre todos los demás, van a elegir entre estos dos. Y en ustedes está quien será el próximo eliminado. Así que les vamos a dar la oportunidad de que demuestren si tienen dotes sexys. Así que les vamos a pedir que se quiten sus camisas. Ay no, tienen razón ustedes. Tienen razón y que es sexy va a encontrar eso. Y miren el policía lo único sexy que le mira es la placa. Y la pistola también. Y la macana. Y ahora les va a poner una música al DJ para que ustedes pues demuestren que por lo menos para el baile están hechos. Así que ahí está el tubo, ustedes pueden hacer lo que quieran con él. A la una, a las dos y a las tres. Chicas emocionense. Puede ser su último show, acuérdense. A la una, a las dos y a las dos y a las dos y a las dos. ¡Dios! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren el policía Qué sexy movimiento Pone nerviosa la presita El enfermero Y ahora el bombón es el fin Ahora el enfermero va con los tubos Qué movimiento más atrevido Qué movimiento más sexy Miren ustedes chicas Lo que se pueden perder Qué más tiene Un mandilón así en su casa Para toda la vida Ok Bueno entonces ahí está Chicas piénselo dos veces Porque en ustedes está la última palabra De la Ojos de Gato Ok Ojos de Gato Usted dijo de que Los dos que estaban empatados Si le gustaba Si le gustaban ambos Pero lamentablemente Ahora le toca elegir entre uno de ellos dos Así que Gata salvaje Dígame usted Para usted Quién es ese desafortunado Bueno la verdad Bueno la verdad es que quiero felicitarlo porque los dos se esforzaron un montón Sacaron un poquito de lo sexy que pueden tener Pero Sinceramente a mí no me gustan actos de las muestras Pero en este momento voy a hacer un efecto Yo voto por el enfermero Uy el enfermero Empieza con pie izquierdo La eliminación Ok Ay 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 Vamos a ver Veamos Veamos Si Si La Devora Hombres Continúa Con su voto En contra del enfermero O si ha cambiado ya de parecer Y ahora Vota Por el policía Así que Veamos No me gustó como baila Es bien aguado No estaba sexy Ajá Pues por el enfermero El enfermero Ay 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 turno de la resia la resia vamos a ver si mantiene su voto en contra del Del que para ella no le pareció nada sexy, dijo. Que no tiene nada sexy, que no le atrae para nada y que no le gustaría tener nada con él.